Hola, como se acerca la navidad vamos a hacer una tarjeta tan chula como estas que tenemos aquí encima Para hacerla vamos a necesitar botones de colores, una cartulina del color que queráis, preferiblemente blanca y luego cartulina verde con la que haremos un triángulo Y ya tenemos listo de colores de colores, una cartulina de colores, una cartulina de colores Y ya tenemos lista nuestra tarjeta en forma de árbol de navidad, ahora os toca a vosotros probar a hacerla Si os ha gustado no os olvidéis de darnos un like y de suscribiros al canal de Juntines en el que encontraréis muchas más ideas para hacer con niños